¿Qué es Trump no ganó? Cuando decidieron sostener su idea de la moderación frente a un Trump que, si hay algo de lo que no tiene un pelo, es de moderado. Bueno, vuelve a la Casa Blanca recargado, con mayoría en ambas cámaras, con la Corte Suprema de su lado. Estas dos cosas a diferencia de lo que pasó en el ciclo anterior. Y también con un clima internacional, con un contexto internacional mucho más propicio a sus desbordes. Un Donald Trump que una de las primeras cosas que prometió es la paz. Es terminar con las guerras con las que Estados Unidos habitualmente nos tiene acostumbrados a manipular la geopolítica internacional. Ayer nos preguntábamos cuánto cambia tener a Trump o a Kamala Harris como presidentes en estos cuatro años en la Casa Blanca. Y hay algunas cosas que para la Argentina obviamente cambian a partir de que aparezca el líder republicano nuevamente en el escenario. Por un lado, la validación identitaria que genera para Javier Milley es evidente. Está celebrando ahora, mostrando sus fotos con él. Va a poner en valor y a celebrar seguramente sus fotos también con Elon Musk, el magnate con quien se reunió en tres oportunidades. Es el tipo que más veces vio afuera de Argentina desde que asumió Javier Milley. Y va a ser un funcionario importante en el gobierno de Trump, Elon Musk, a quien ayer incluso destacó en su discurso triunfal como un gran tipo y como uno de los hacedores de la victoria, participó de la campaña como un candidato más. Le dio más espacio a Trump en la reivindicación en ese discurso que a su propio vicepresidente. Bueno, esa validación, una validación simbólica, estética, en la que también lo va a ayudar a esto de intentar refundar la Argentina. Porque esta racia ideológica que quiere hacer Milley en la Cancillería o en otros ámbitos del Estado se parece mucho a lo que ya avisó Donald Trump que también quiere hacer con las agencias del gobierno estadounidense y con el multilateralismo a nivel global. Ahora, a nivel económico, en los tres planos donde esto puede interesar, que es en las finanzas, en las inversiones y en el comercio, no necesariamente es una buena noticia para Argentina. No necesariamente es una buena noticia para el gobierno de Milley tampoco. Porque Trump dijo que va a ser proteccionista, que va a tratar de sacar la mayor cantidad de petróleo de su propio país y también avisó que le va a poner aranceles a las importaciones de otros países. Bueno, eso puede dejar productos argentinos afuera, pero también puede hacer, como ya hizo hoy, que caigan el precio de los commodities que exporta Argentina ahora, como la soja que está en caída, o que caigan también los commodities que quiere exportar Milley de Argentina, que son básicamente los hidrocarburos. En términos de finanzas y de inversiones y de préstamos, digamos, de finanzas, también está por verse porque no es la misma la situación del Fondo Monetario cuando le prestó a Mauricio Macri en aquella ocasión una cantidad récord de guita por gestión de Donald Trump que la situación de ahora. Y tampoco es la misma la relación que tenía en aquel momento Trump con Macri que la que tiene ahora con Milley, que es más bien un cholulo suyo, no un tipo que estuvo asociado con él en algún negocio como si habían estado los Macri. En términos de inversiones, las empresas yanquis van a venir a invertir acá en la medida en la que haya negocios, en la medida en la que la economía crezca. No es que asume un presidente que simpatiza con un determinado gobernante en un país y les dice vayan todos a invertir allá y van. No es así, no van. Entonces, en los tres aspectos económicos relevantes, da la sensación que esto a Argentina no le cambia mucho. Ahora, más interesante que analizar cómo nos pega a nosotros, que quizás sea demasiado temprano y quizás tampoco nos cambie tanto, es pensar qué perdió en Estados Unidos. No quién perdió, porque quién perdió está bastante claro. Perdió Kamala Harris, perdió el establishment demócrata, perdió la cantidad de gente que creyó que ella era una buena candidata en vez de Joe Biden. Pero, ¿qué perdió? ¿Qué perdió en Estados Unidos? Es la clave. Y lo que perdió en Estados Unidos es algo que describe un librazo fundamental para entender esta época. Ese libro es de Nancy Fraser, se titula Contrahegemonía ya, y acá en Argentina fue editado hace cinco años, cuando todavía gobernaba Donald Trump, estaba terminando su gobierno, y, bueno, se abría un nuevo ciclo demócrata que termina hoy con la vuelta de Trump, el primer republicano que consigue, tras haber perdido una elección, ganar la siguiente y volver a la Casa Blanca. ¿Qué dice Nancy Fraser, que es una socióloga estadounidense, filósofa también, súper, súper interesante, una activista feminista y por el ambiente? Lo que dice es, le estuvimos dando falopa al pueblo durante años y nos aliamos los progresistas con el neoliberalismo para mentir políticas que al final la gente se terminó dando cuenta que eran mentira. Acá empiezan los paralelismos con Argentina. Porque, de algún modo, lo que voló por el aire en este triunfo de Javier Milei el año pasado también fue ese progresismo mentiroso que hablaba de derechos pero después no los garantizaba. Lo que dice Fraser es que el progresismo le dio al neoliberalismo la pátina de aceptación necesaria para un nuevo ciclo de hegemonía. que empezó a serlo a partir de la crisis yanqui, a partir de la crisis 2007-2008 y que lo que encarnaron Obama en Estados Unidos y todos los progres europeos en Europa, los que vinieron después de la tercera vía, pero más o menos con esa misma onda, fue una política de reconocimiento simbólico con ideales de diversidad, de empoderamiento de las mujeres, de derechos para las minorías, de post-racialismo, de multiculturalismo, de ambientalismo. Todas cosas que están muy bien y que no hay que caer en el error de culpar por este ciclo de avance de la ultraderecha machista, xenófoba y violenta que encarna a Trump y que acá en nuestro país representa a Milei, pero que no venían acompañadas, ese reconocimiento no venía acompañado por un cambio real, por un cambio material estructural. Las aspiraciones económicas, dice, perdón, las aspiraciones emancipatorias, dice Nancy Fraser, tenían que ser no económicas. La igualdad, el anhelo de la igualdad se redujo a la meritocracia. Fraser dice que esto fue especialmente fatídico para el neoliberalismo progresista, para esto que acá en Argentina también terminó representando el peronismo, ese peronismo de Sergio Massa, al cual votaban a regañadientes todos los progres para que no gane Milei, pero sabiendo que en realidad no iba a llevar adelante ninguna de las reivindicaciones que simbólicamente, supuestamente, se estaban levantando. Hubo, para el neoliberalismo progresista, para toda esa década entre la crisis y la llegada de Trump, un triángulo, un triángulo que lo sostuvo, un triángulo entre Wall Street, Hollywood y Silicon Valley. Fijate qué interesante lo que destaca Fraser, porque justamente ese Silicon Valley progre, ese Silicon Valley de emprendedores meritócratas, pero que dejan jugar al ping-pong o al metegol a sus empleados, que tienen un montón de empleados chinos, indios, que son multiculturalistas, qué sé yo, cambió mucho desde que soltó esa alianza. Ahora Silicon Valley es hegemonizado por Elon Musk, y Elon Musk junto con Donald Trump dicen que los de Google son unos progres que perjudicaban las búsquedas de Trump en su buscador y que son los sostenes de los demócratas. Claro, la hegemonía en Silicon Valley pasó al bando de lo que Fraser llama el populismo reaccionario. ¿Y por qué resultó atractivo ese populismo reaccionario? Porque el consenso neoliberal se derrumbó. Entró en una crisis de autoridad y no pudo vender ni su versión más tradicional, la del neoliberalismo ajustador, que históricamente tenía la frialdad de los números y que representaba el ajuste, la ortodoxia, el déficit serio y demás, ni el neoliberalismo progresista, el obamismo este, el marcospeñismo podríamos llamar acá, o también masismo, que vendía una cosa pero en realidad entregaba otra. Lo que apareció del lado de los reaccionarios, dice Fraser, es una campaña populista que derrotó fácilmente a todo el neoliberalismo reaccionario y se erigió como la opción antiprogre, como la opción contra la mentira de los progres que no entregaban resultados económicos. Y del otro lado, no terminó de madurar un populismo progresista. No terminó de triunfar un Bernie Sanders que en su momento le planteó un desafío muy serio a Hillary Clinton en las primarias, cuando la primera pelea con Trump. Y que ahora Kamala Harris incorporó, pero licuó. Entonces Kamala Harris, moderada, se oponía a un Trump que decía todo lo que pensaba. Y Kamala Harris les prometía a los chinos, a los árabes, a los inmigrantes que iban a poder vivir en ese país, que estaba todo bien, pero a la vez bombardeaba Gaza y le seguía dando armas a Israel para que haga lo que está haciendo en Medio Oriente. Entonces, en un lugar donde habían ganado los demócratas en la última elección con el 88%, un condado árabe, donde habían ganado los demócratas con un 88%, ahora ganó Trump, porque los árabes norteamericanos dicen che, ¿qué voto me está pidiendo esta mujer? Lo mismo con los lugares donde habitan minorías negras, que fueron reivindicadas solo en lo simbólico por los demócratas, pero que sienten mucho más el miedo que Trump enarbola, que es, loco, acá vienen los inmigrantes y te sacan el trabajo a vos, por eso lo votaron a él. Lo que hicieron fue construir a lo largo de estos años un nuevo sentido común, dice Fraser, y Trump en ese contexto sugería un nuevo bloque proto-hegemónico al que ella llama populismo reaccionario que combina una política hiperreaccionaria de reconocimiento, o sea, nada de reconocimiento a las minorías, que la mujer se quede en la casa, que a nadie se le ocurra fumar porro, que no haya opciones cuando uno responde si es hombre o mujer, que no haya otros, tercero, bueno, todo eso con una política populista de distribución. El bloque que imaginó Sanders, el del populismo progresista, no terminó de aparecer nunca, pero claro, cuando ganó Trump dejó en claro que en realidad sus promesas quedaban en la puerta de la Casa Blanca. Y dice Fraser, las políticas del Trump presidente, que divergieron por completo de las promesas del Trump candidato, bueno, hicieron entrar también en crisis a ese populismo reaccionario. Ese bloque, decía Fraser, y esta es la parte esperanzadora de mi mensaje. Ese bloque es caótico, es inestable y es frágil, porque tampoco entrega los resultados que promete. Y ese neoliberalismo hiperreaccionario puede ser bueno para ganar elecciones, pero no ofrece, dice ella, una perspectiva de hegemonía sólida. Bueno, acá en la Argentina igual la situación no es la misma, son situaciones distintas, pero si no hay audacia del otro lado de los populistas reaccionarios, de la ultraderecha, acá lo que va a seguir perdiendo es esa misma idea bien pensante de que con la democracia se come, se cura y se educa. Porque la verdad es que con la democracia no se come, no se cura y no se educa. Y lo que empieza a pedir la gente no es una mejor democracia, sino otra cosa que no sea democracia. En ese contexto, para preservar la democracia hay que preservar esas cosas que dejaron de poder hacerse. Y por eso lo de ayer es una alerta para lo que se pueda construir acá. Acá la moderación ya probó que perdió el año pasado. Y los intentos que vayan en ese sentido probablemente pierdan también. Prepáremonos para un Donald Trump dando un discurso acá en el Congreso de la Nación. Porque va a pasar, va a pasar. Les digo, chiques, prepárense. Sea este año, el 2025, sea el otro. Es lo que viene. La afinidad estética e ideológica está. Los que ganaron ayer son los bullies del mundo. Los de acá también. Y eso es una cagada. Pero lo que hay que pensar, para mí, es quién perdió. O qué perdió. Porque es muy parecido a lo que perdió acá. Y para ganarle al populismo reaccionario, me da la sensación, hay que radicalizarse un poco. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.